El frío tiende a resecar nuestros labios. Un buen remedio para evitar que se agrieten es aplicando una mezcla de miel y vaselina. Frota ligeramente, espera unos 15 minutos y retira el excedente con un pañuelo desechable. En Comercial Mexicana y Mega encontrarás todo para el cuidado de tu piel a precios increíblemente bajos.